La capilla de Nuestra Señora de Lourdes ha acogido en la mañana de este domingo la presentación del cartel del Sábado de Pasión de Taraguilla, cuando tendrá lugar la procesión de Nuestro Padre Jesús Cautivo. El cartel se basa en una fotografía de Íñigo de Arte. El grupo de devotos de Nuestra Señora de Lourdes, San Juan y Nuestro Padre Jesús Cautivo, organiza la salida procesional del sábado en Taraguilla y en la mañana de este domingo se ha procedido a la presentación de su cartel. La imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo procesionará por las calles de la citada barriada el próximo 23 de marzo a partir de las 8 de la tarde. El autor de la fotografía es Íñigo de Arte y la exaltación de la obra ha corrido a cargo de Miriam Arias Báez, vecina de la barriada. Entre los asistentes se contaron con la primera teniente de alcalde y delegada de Tradiciones, María del Mar Collado y el teniente de alcalde de Estación Taraguilla y Miraflores, Juan Serván. El párroco de San Bernardo Abad, Uriel Antonio Rodríguez, también intervino en el acto junto al coordinador del grupo de devotos, Javier Vargas.